hola a todos bienvenidos un día más a un vídeo del canal de la alianza Starbar yo soy Lobo y como bien dice el título hoy traemos a Squicksilver que ya han anunciado que va a ser el nuevo t3 de velocidad vamos a hacer unas pequeñas pruebas para ver el potencial del personaje ahora que lo tenemos en t2 es una fase 55 ya sé que hay personajes que se pasan pisos mucho más altos del piso 55 pero estamos hablando de que este personaje lo tenemos en t2 así que vamos a hacernos una pequeña idea de lo que va a ocurrir cuando le saquen el nuevo uniforme y le pongan un t3 vamos a ver y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Vamos a ver el video. Aquí el video. El único problema es que tengo la recarga muy baja. Gracias. Aquí lo justo es activar el video. Vamos a ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno. Es un muy buen personaje. Si ya lo es. En T2. Imaginaros. Es lo que va a ocurrir. Cuando tenga el video. Y tenga el video. Y tenga el video. Es lo que va a ocurrir. T2. 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 el ctp de energía y con el aumento del impacto en cadena un 30% yo creo que la habilidad número 6 puede ser monstruosamente peligrosa entonces de momento voy a conservar este ctp de energía y veremos la semana que viene cuando salga el personaje que va a pasar con él si lo dejo con energía si se cambiará destrucción o incluso a mejor ir a le va mejor no sé habrá que hacer pruebas y comprobarlo pero de momento ya viste esto es una pre actualización antes de que llegue su nuevo uniforme y su t3 quería haceros una pequeña muestra del potencial de este personaje y ya veis que es un un personaje con un potencial brutal y estamos hablando de que es un t2 ya estoy loco por ver cómo va a ser el t3 porque va a repartir caña de la buena seguro de todos modos esta noche harán lo de esta noche por lo menos aquí ahora española será de madrugada darán el live stream este que nos mostrarán a los personajes y ahí veremos una pequeña muestra de su poder y mañana por la mañana pues comentaremos los vídeos haré un vídeo comentando la jugada de todos los vídeos que se hayan visto para los que no hayan podido verlo pues lo haremos haré un vídeo para que todos podamos ver el potencial de lo que va a salir tanto de quicksilver como de picarag etcétera 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 como también el uniforme de de brujas carlata etcétera etcétera bueno yo ya tengo ya los materiales listos los tengo aquí preparados para subir el uniforme nada más que salga aquí tengo los materiales veis porque nos va a pedir tanto para bruja como para quicksilver nos pedirán una lágrima nos pedirán dos de estos círculos de los hexágonos estos nos van a pedir a ver vamos a ir un momento aquí veis de las gotas nos van a pedir uno para llevarlo a mítico de los del círculo nos va a pedir dos aquí tengo que subirlo de aquí nos va del hexágono nos va a pedir tres de este zafiro nos va a pedir cuatro y de éste nos va a pedir cinco lo digo por si queréis ir ya combinándolo ya para para tenerlos listos pues eso será lo que nos va a pedir para subirlo a el uniforme a mítico así que yo ya he empezado ya para estos dos para uno para quicksilver y la otra para para brujas carlata y así mostrar la la review lo antes posible pues nada chicos ya sabéis ya se acerca la actualización hoy tenemos el directo de new marvel para enseñar los lo que va a salir en esta actualización y aquí tenéis al nuevo de tres de velocidad quicksilver alias el rapidín pues nada chicos espero que os haya gustado este vídeo cualquier duda cualquier consulta lo dejáis en comentarios e intentaré resolver vuestras dudas lo antes posible pues nada chicos luego se despide nos vemos en un próximo vídeo